Instagram es una plataforma social que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y se perfila como una gran vitrina, muy colorida y muy llena de productos y servicios al beneficio de las marcas. Pablo Dimeglio es un analista, es consultor en temas de marketing digital. Bienvenido a nuestro programa de negocios para que hablemos de Instagram como herramienta de mercadeo. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Pablo, y hablemos inicialmente sobre la importancia de Instagram, pero sobre todo que definamos muy bien para qué tipo de empresas aplica muy bien y que le pueda sacar el máximo provecho dentro de su estrategia digital que obviamente va a estar compuesta por varias plataformas. Buenísimo, bueno, creo que en primer lugar cualquier tipo de empresa, sin importar su tamaño, sin importar su industria, puede sacarle beneficio no solamente a Instagram, sino a cualquiera de los canales sociales que existen hoy en día, ya sea Facebook, Twitter, no sé, YouTube, Snapchat, cualquier empresa, como les decía, sin tener en cuenta mucho el presupuesto, sino las ganas, puede hacer un buen uso de Instagram. Inclusive siempre me toca trabajar a veces con compañías las que se autodenominan B2B, esas que no les venden a otras personas, sino que dicen que le venden a empresas, que me dicen, no, no, bueno, los canales sociales o Instagram no son para mí, porque yo no le vendo a personas, sino que yo le vendo a empresas. Y yo lo que les digo es que la verdad es que el B2B es como que de alguna manera no existe más, porque nosotros no le vendemos a la empresa, sino que nosotros le estamos vendiendo a la persona que trabaja dentro de la compañía, al gerente de compras, al gerente de ventas, a la tecnología que está dentro de esa compañía. Entonces ahí nosotros también tenemos un potencial que más allá de que le vendamos a empresas o consumir al final, podemos encontrar a nuestro cliente objetivo. Pablo, un punto súper clave al momento de estar en una red como Instagram, es los contenidos. Bueno, ¿qué es lo que yo debo entregar que agregue valor, que sea atractivo, que la gente lo quiera consumir y que posteriormente conecte con mi producto o servicio? Creo que ahí está el tema clave o la pregunta clave. Solemos, al momento de comenzar una estrategia en estos canales, solemos publicar muchísimo contenido que yo llamo promocional o comercial. ¿Qué es lo que buscamos? Vender. O sea, que la gente nos compre, que vean nuestro producto, que vean nuestras promociones, que vean un descuento que tenemos a algo que estamos comercializando. Y tenemos que vender, pero de una manera diferente. En estos canales tenemos que publicar un contenido que sea de mucho valor a nuestro cliente objetivo. Contenido interesante, que valga la pena ser leído. Un contenido que solucione un problema del día a día. Ese contenido es el que luego sí nos va a ayudar a posicionar nuestro producto, nuestra empresa, nuestra frota de valor y que luego nos conecta o nos hace el link con la venta. Entonces, al momento de trabajar los contenidos, preocupémonos por hacer algo que sea interesante para nuestro cliente, ¿no? Pablo, me parece que es muy importante que hablemos sobre una herramienta que es fuerte desde el punto de vista de mercadeo, que es lo que tiene que ver con Instagram Ads. O sea, que yo pueda hacer publicidad para aumentar el alcance de mis publicaciones. Totalmente. Es algo muy interesante esto porque hace poco menos de un año, Facebook, como saben, Facebook es dueña de Instagram. Pero básicamente lo que hizo Facebook fue lanzar lo que son los anuncios de Instagram, justamente. La posibilidad que más allá de la comunidad que nosotros tengamos, de los seguidores que tengamos y de los contenidos que publiquemos, nosotros podamos hacer publicidad paga, o sea, podamos hacer pauta para llegar a más gente. Como bien decías, a tener más alcance. Lo bueno es que esta publicidad es bastante costo eficiente, más que nada por un tema de la segmentación. Yo puedo elegir, por ejemplo, que mi mensaje, mi contenido, mi promoción le llegue a hombres de 25 años que viven en Envigado y que les gusta la música. O sea, puedo ser muy específico al momento de hacer la pauta. Quiere decir que la asertividad es bastante alta. Claro, si yo logro crear el contenido adecuado para la persona adecuada y que lo vea en el momento o contexto adecuado, obviamente voy a tener mucho más éxito con la estrategia que está implementando. Pablo, me parece súper clave que contemos cuáles son esas características especiales que tiene Instagram como plataforma, porque todas son diferentes. YouTube me acepta unos videos supremamente largos y transmisiones en vivo. En Facebook, pues, combina diferentes formatos, ahora con Facebook Live. En el caso de Instagram, ¿cuáles son esas particularidades para yo revisar cómo sacarles el máximo provecho? Está bueno lo que me preguntás y es muy probable que lo que yo conteste ahora tenga una duración corta en el tiempo, porque seguramente hablemos de algunas funcionalidades que tal vez en dos meses o en un año cambien. Por lo menos, ¿qué tenemos hoy en día? Obviamente, Instagram nació como una plataforma muy enfocada en la parte visual de fotografías. Fotografías que tienen un formato más que nada cuadrado, para llamarlo de alguna manera. Entonces, es muy importante para las empresas o los negocios que hagan un trabajo en Instagram que tienen que hacer mucho foco en lo visual. Luego, también lo que fue agregando este canal social o lo que fue agregando Instagram fue el tema de los videos. Primero fueron de 13, 15 segundos. Hoy ya te deja subir videos de 60 segundos. Entonces, ya como le agregó algo más interactivo, le agregó ya la funcionalidad de video, que obviamente para muchas empresas ha sido muy efectivo y muy interesante. Y una de las últimas cosas que, o uno de los últimos lanzamientos que ha tenido Instagram, como hablando de funcionalidades, es el tema de historias o Instagram Stories, que para llamarlo de alguna manera es como una copia de Snapchat. Son momentos. Son como momentos. Captura de momentos. Exactamente, exactamente. En Snapchat tenemos estos contenidos, los snaps, que podemos publicar y duran 24 horas y después se eliminan automáticamente. Algo muy parecido o casi igual ha lanzado Instagram, donde yo puedo crear una historia o un momento o una captura, como bien decías, y va a durar unas 24 horas. Entonces, yo voy a tener una funcionalidad que puede ser una imagen o puede ser un video y obviamente va a ser muy del momento, muy... Yo no puedo subir algo hecho. Ahí está lo interesante. Sí. Hablemos de esa aplicación práctica, pero sobre todo asertiva, que algunas empresas están haciendo. Porque uno dice, bueno, hay empresas cuya red social casi que por naturaleza uno podría decir que es Instagram. Claro. Hablo, por ejemplo, de restaurantes, porque ponen unas fotografías bastante provocativas que uno dice, yo quiero ir allá. Te entiendo. Entonces, qué bueno que miremos cómo uso en algunas industrias y algunos buenos ejemplos de buen manejo de esta red. Mira, hay algunas industrias que evidentemente están encontrando mucho alcance con su público objetivo en Instagram. Vos hablabas del segmento gastronómico, pero también, por ejemplo, todo lo que es hotelería y turismo. Prendas de vestir, por ejemplo. Prendas de vestido, todo lo que es moda, lo que es belleza, no sé, maquillaje, todo lo que es la industria de, por ejemplo, de bienestar, de salud. Productos que sean fotografiables caben bien ahí en Instagram. Todo lo que es visual tiene un enganche interesante. Por ejemplo, está muy de moda también en Instagram todo lo que es el estilo de vida fitness, para llamar de una manera. Estas personas que fomentan un estilo de vida sano y muestran ejercicio. Obviamente, como es muy visual, es muy impactante, funciona muy bien. Pero yo creo que más allá de que estas industrias tienen, obviamente, una cabida muy grande, nosotros siempre tenemos que pensar en si está o no está nuestro cliente objetivo ahí. La otra vez me tocó trabajar con un cliente, con una empresa muy grande aquí en Colombia. Y estaba en una junta con esta empresa, con el gerente de la compañía. Y este gerente me dice, bueno, pero yo no quiero hacer nada en canales sociales, no quiero hacer nada en Instagram. Y yo le digo, pero, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, porque yo no le creo a esos canales porque yo no los uso. Y yo le digo, claro, ahí está la equivocación. El tema no es que uno los use o no los use o que les guste o no les guste. Sino cuántos de mis usuarios y de mis clientes potenciales lo están haciendo. Exactamente. No es que a mí, por ejemplo, no me gusta tanto Facebook. Me gusta mucho más Twitter, me gusta mucho más YouTube, por ejemplo. Pero cada vez que tengo que implementar una estrategia para mi empresa o para mis clientes, tengo que pensar en que si mi usuario, mi audiencia objetivo está o no está en Facebook. ¿Me gusta o no me gusta a mí el canal? Claro, total. Recomendación final para los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica, sobre todo para que saquen máximo provecho de esas plataformas sociales que en muchos casos son gratuitas. Porque lo único que necesito es algo que ya tengo, que es un computador o un teléfono móvil o un smartphone. Acabas de decir algo muy importante. Que dijiste, bueno, los canales son gratuitos. Sí, abrir la cuenta es gratuita. Facebook no te cobra nada por hacer una página en Facebook. Instagram no te cobra nada por abrir la cuenta. Pero para hacer un buen trabajo en estos canales, porque quiere tiempo. Hay que invertir. Hay que invertir tiempo o dinero. Por eso yo tengo un equipo y lo pongo a hacer algo en estos canales a que se me pongan a crear contenidos, a interactuar con mis usuarios. O hay que invertir dinero en pauta o en contratar una agencia, un freelance, o pagarle al sobrino para que nos ayude, no sé. Pero básicamente tiempo o dinero vamos a tener que invertir. La otra vez estaba en una conferencia, en una clase, enfocado en pequeños emprendedores aquí en Colombia. Y uno de los empresarios PyME levanta la mano y dice, Pablo, todo muy lindo lo que estás hablando de canales sociales, de Instagram, etc. Pero ¿cómo hago para hacer esto que decís vos, pero gratis? Y le digo, imposible. O sea, sinceramente es imposible. Tenemos que invertir. Y sobre todo porque el trabajo que vamos a hacer en estos canales no es al estilo de los 100 metros de Usain Bolt. No es que en poquito tiempo, en una semanita, vamos a conseguir los resultados. Esto es como una maratón. O sea, hay que trabajar con tiempo, con paciencia, con dedicación. Y no esperar que en dos, tres semanas ya vamos a tener clientes nuevos y vamos a tener nuevos ingresos. Sino que proyectar, mantener una estrategia en el tiempo y ahí sí vamos a ver la evolución en ingresos y clientes. Pablo, de verdad, qué tema tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos desde Argentina para toda Iberoamérica aquí en Negocios en tu Mundo. Un gustazo. Muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.